Partizán de Belgrado sería el destino del goleador ecuatoriano Ronnie Carrillo. Según fuentes oficiales deportivas del jugador, dan por hecho que el Partizán de Belgrado sería el destino del atacante ecuatoriano. Pese a tener una oferta actual de la Liga Universitaria de Quito que estaría dispuesta a pagar su cláusula de rescisión. Carrillo se ha convertido en uno de los anhelos en este mercado de fichajes en la Liga Ecuatoriana, estando al acecho por clubes como MLEC Liga Independiente, sin embargo su futuro estaría lejos de la Liga Pro. Ya que se ha confirmado que sus agentes estarían negociando su traspaso al club serbio del Partizán, equipo que jugará la próxima UEFA Europa League. Y por lo que el concierte su preferencia estaría en el fútbol europeo con la opción de tener una oportunidad en la selección nacional. Además de poder así sumar su primera experiencia en el exterior y de poder disputar una de las máximas competiciones deportivas a nivel de clubes como lo es la Europa League. A esto, todo parece que el futuro del atacante ecuatoriano estaría en tierras europeas, sin descartar aún un posible fichaje por filas universitarias, equipo donde ya estuvo algunas temporadas sin asombro alguno. Siguiendo en el plano internacional, el rayo vallecano de Madrid estaría interesado en el atacante ecuatoriano de 25 años Jordi Caicedo, quien cerró una temporada regular en la Liga Turca con el Sivas Sport. A esto, el Tigres de México equipo dueño de su pase, detalló que el jugador no entra en planes para la próxima campaña, por lo que puso al jugador a disposición de varios clubes que deseen ficharlo. Destacando varios equipos importantes en la liga ecuatoriana como el Emelec, quienes fueron de los más interesados y a quienes le surge un delantero para mejorar su rendimiento deportivo en la segunda etapa del torneo. Y en el mismo país azteca, el cuadro universitario del Pumas también se habría visto interesado por requerir los servicios del goleador ecuatoriano, quien lleva un bajón deportivo en estas últimas temporadas después de su exitoso paso por el cuadro búlgaro del CSK. Locura total en Brasil por la llegada del goleador ecuatoriano Ener Valencia. La llegada de Superman Valencia a Tierras Cariocas fue una total locura, con la llegada de una multitud de hinchas del cuadro rojo del Inter, quienes confían plenamente en el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana. Valencia llega procedente de un Fenerbahce en el que es considerado como una leyenda, al ser el máximo goleador de la historia del club en una temporada, además de llegar a ser sondeado por grandes equipos como el FC Barcelona. El artillero ecuatoriano firmó con el Inter de Porto Alegre por los próximos tres años, en donde es considerado como el fichaje estrella del club en esta temporada. Y por último, Santiago Jordana sería el reemplazo de Ronnie Carrillo en liga, en caso de que este no acepte la oferta. Los universitarios mantienen un plan B en caso de que no se dé lo de Carrillo, donde varios nombres se especularon para la delantera, sin embargo y a final de esto, los albos se habían decantado por el artillero argentino de 28 años Santiago Jordana que actualmente milita en el Deportivo Garcilaso de Perú. Y quien ya tuvo un pasado en la liga ecuatoriana con el Musux Runa donde fue el goleador del equipo con 15 tantos en la temporada pasada.